Tras el atentado de este fin de semana en el Paso, Texas, en el cual fueron asesinadas más de 20 personas, existe gran temor e incertidumbre dentro de la comunidad, especialmente en la hispana, ante una escalada de este tipo de situaciones. En esta oportunidad, en un Walmart en el estado de Georgia, se presentó un incidente al momento en que un hombre en actitud sospechosa se encontraba dentro de este local con un martillo y un cuchillo. Tras el tiroteo del Paso en Texas, en el que una tienda Walmart fue escenario de una terrible masacre, clientes de un local de la misma cadena en el estado de Georgia vivieron momentos de pánico durante la mañana de este lunes. Poco después de las 8 de la mañana hora local, un hombre sembró terror en un Walmart de Marietta al amenazar con un arma blanca a una persona. Sin embargo, una empleada de la tienda comentó a Mundo Hispánico que el hombre parecía confundido y sospechoso. Según las declaraciones de la vendedora, quien prefirió no revelar su nombre, el sujeto tomó un martillo de la tienda y luego un cuchillo y su actitud extraña había angustiado al personal. En este momento, detención provocó el desalojo de la tienda y que las autoridades fuesen alertadas a través de la línea de emergencia 911. El departamento de policía de Marietta informó que la situación está bajo control y aseguró que las operaciones de la tienda volvieron a la normalidad. Poco después, el presunto agresor fue detenido. Tras estos incidentes, la comunidad hispana se encuentra preocupada de que se repitan hechos similares. Con miedo un poco. ¿Por qué? Porque están atentando contra nuestra raza. No. ¿Por qué? Porque corre uno mucho peligro aquí. Nunca sabe uno el día que le va a tocar a uno aquí. No, no me siento nada segura. Siempre hay un temor a donde quiera que uno va, ya sea a Walmart, al mercado, a una escuela. Siempre va a haber una preocupación. Da miedo. Porque apenas que hubo el regreso a la escuela, tenía miedo de ir a Walmart porque, digo, uno no sabe, está puesta a muchas cosas. Donde quiera, ahorita donde quiera. Y da miedo, la verdad que sí. Más en la escuela, por los niños. Yo tengo tres. Uno en la middle school y dos en la mentor school. Y sí, me da miedo. La verdad que sí. Pues porque todo, a mí principalmente en estas tiendas, está una expuesta a que le pase lo mismo a uno. Definitivamente. Bueno, yo creo que siempre existe el riesgo. Pero el detalle está, yo creería que debería haber más control sobre ese tipo de armas. Claro, aquí yo lo que he aprendido es que la gente tiene mucho miedo de que el gobierno controle las armas porque dicen que ya cuando te quitan las armas, el gobierno puede hacer lo que quiera contigo. Y por eso es el miedo que yo he aprendido de mucha gente que ha nacido aquí en los Estados Unidos. Pero muchas otras están conscientes de que tiene que haber un control sobre quién compra las armas. El chequeo tiene que ser más exhaustivo y ayudaría a evitar este tipo de incidentes. Aunque también hay un problema de lo que se vende no legalmente. Y ahí es donde está el detalle. Según el último reporte ofrecido por los agentes de seguridad, la cifra de muertos en la masacre del Paso se eleva a 22 el día de hoy. Para MundoHispánico.com, Miguel Martínez y Alfredo Suárez.